¿Qué sucede cuando nos aferramos a la historia del trauma del dolor de la víctima frente a cuando dejamos ir la identidad del trauma del dolor de la víctima? Es la diferencia entre estar libre y estar atascado. Si tengo una identidad como alguien que fue dañado, incluso si digo que ya no estoy viviendo en la realidad emocional del dolor y la ira, pero sin embargo tengo la historia de eso, bueno, entonces nunca podré ser libre. Esos son entonces los límites y las fronteras de lo que es posible en mi vida. Yo soy la que fue perjudicada, traicionada, engañada, la que se llevó la peor parte. ¿Cómo cuentas tu historia ahora? Para que no se convierta en algo con lo que te identificas, pero esta era una identidad más antigua. ¿Cómo la expresas? Porque el lenguaje es poderoso para la mente y el corazón. ¿Cómo lo haces? Así que eso es muy interesante. Obviamente tú cuentas tu historia en el libro y estás compartiendo una historia ahora. Durante 25 años no lo había hecho. Por eso la gente que me conoce se sorprendió tanto al leer el libro, porque la gente decía, Dios mío, no tenía ni idea. Y hubo gente que se sintió como si yo hubiera sido menos que honesta. Por contar la historia completa. Que no lo había hecho durante 25 años, dijo, oh, y por cierto, esto es lo que había experimentado. Y la razón por la que no lo había hecho era que ya no era mi historia. Ahora, tengo que volver atrás un momento, ya que pasé muchos, muchos meses después de lo que pasó, tratando de encontrar de nuevo, porque en el funcionamiento realmente interesante de mi propio cerebro y psique, yo estaba convencida de que no había manera de que hubiera sucedido y que simplemente lo había bloqueado y reprimido, encerrado en algún rincón de mi mente disociada y que todavía estaba ahí. ¿Después de soltarlo en el río? Sí. Y salí de esta experiencia de tal libertad y tal alegría durante los siguientes meses, que me encontré tratando de evocar sentimientos de... Tristeza, dolor, ira... Dolor y rabia. Y podría llegar a querer darme un banquete y cuidarme. Podrías sentirme como una víctima y no podía hacerlo. Pero tardé meses en dejar de intentar y demostrar a mi yo con Y minúscula que no había encerrado este dolor. ¿Por qué? Porque nos han adoctrinado tanto, tanto en que esto es así, eres enferma, eres una víctima, eres una adicta, estás sufriendo en esto. La idea de la libertad era tan inconcebible para mí que no podía, sabes, yo con Y minúscula no podía aceptar fácilmente que hubiera pasado. Y mi yo con Y mayúscula estaba lleno de tanto amor y compasión. Paz y armonía. Y recuerdo que estas experiencias internas del yo con la Y mayúscula en mí eran como, claro, no hay problema, si quieres recordarlo, claro, volverás a ir ahí, no hay problema. Si necesitas hacer eso para demostrarte a ti misma que no te provoca. Ok. Así que... Entonces, ¿cómo contamos la historia? La historia, sí. No había contado esta historia en 25 años y por fin la conté a través del libro. De una manera en la que es un relato de una historia, traté de volver a estar en contacto con la emoción. Porque mira, aunque ya no es un nivel profundo, mi emoción, empáticamente, todavía puedo conectar con la joven a la que le pasó todo esto. Eso no es que ella haya dejado de existir. Correcto. Es que ella no es yo. La ha superado. Así que... Pero todavía está dentro de ti. Hay un joven de 5, 7, 8, 10 años dentro de ti que tuvo una experiencia. Esta pregunta es muy interesante porque cuando dices adentro, puedo conectar con ella empáticamente, profundamente, de manera que me permita escribir un libro lleno de lo que ella sentía, por supuesto, puedo conectarme, sintonizar y reconectar absolutamente. No se ha convertido en algo inaccesible. Pero ya no es la forma en que me autoidentifico, la manera en que me muevo por el mundo, ya no forma parte de mi experiencia del yo con Y minúscula o del yo con Y mayúscula. Así que cuando cuento la historia como ella, pero luego como ella, que se ha morfado, evolucionado en mí, exacto, y la razón por la que conté la historia fue porque lo hice muy consciente. Me di cuenta de que para mí, si me hubieras preguntado hace 15 años, o incluso hace 10, antes de empezar a escribirla, ¿vas a compartir esto alguna vez? Habría dicho, si alguien me lo pidiera específicamente, no mentiría al respecto. Nunca mentiría si alguien pasara por eso y dijera, ¿alguna vez lo has hecho? Ciertamente me abriría y compartiría. Pero como no es la forma en que me identifico, no es la forma en que me muevo, entonces, no es, hola, soy Saddi Saraswati. Ay, por cierto, esto es lo que pasó en los primeros 10 años de mi vida. Y, pero me di cuenta de algo realmente profundo e importante que era que parecía haber esta división entre la espiritualidad y la humanidad y que de los que son espirituales, parecía esperarse que no fueran humanos. Como en el caso de que no tuvieran hambre, sed, cansancio, disgusto, frustración, excitación sexual, lo que fuera, y, ¿sabes? Los que son cualquiera de esas cosas todavía. No son realmente espirituales o, peor aún, están descalificados para hacerlo. Y, eso sí, tenemos seres, mi gurú es uno de ellos, que, ¿sabes? Salieron del vientre materno así. Entonces, hay seres que son así. Y son historias. Y, por supuesto, antes de escribir mis memorias, escribí su biografía hace 10 años. Y es inspiradora y es hermosa. Pero, sin embargo, lo que no hace es que nos sintamos como, oh, yo puedo hacer eso. Él lo hizo así que yo puedo. Es inspirador. Te hace querer inclinarte ante su alimentación y pedirle bendiciones. Pero no te hace sentir como, oh, sí, muy bien. Yo puedo hacer esto. Seguro. Y, y que empezó a parecer que estábamos en un lugar en el que tenía muchas personas que me hacían sus preguntas. Y dirijo algo llamado Satank, que es, literalmente significa en presencia de la verdad. Pero se manifiesta más como una sesión de preguntas y respuestas espirituales. La gente hace preguntas y yo sirvo de vehículo, de canal a través del cual llegan las respuestas. Soy muy consciente de que no es mi conocimiento ni mi sabiduría, pero viene a través de mí. Y la gente empezó a hacer preguntas con, bueno, sé que tú nunca pensarías así, pero. O, sé que nunca podrías ser tan puro como tú, pero. Y me di cuenta, oh, Dios mío, de que esto no solo es terriblemente incorrecto, sino que no es cierto y es realmente perjudicial para sus caminos espirituales. Entonces, mientras puedan mantenerme en un pedestal y sentir que estoy cortada de una tela diferente, les impide tener que dar un paso adelante en su propia vida espiritual. Soy yo superior, sí. Exacto. Y que tenía una historia que no era la de alguien que salió del vientre iluminado. Que no era la de alguien que no estaba interesada en chicos o chicas o deportes o fiestas o alcohol o drogas o sexo o cualquier cosa. Y me di cuenta de que toda esta gente tenía realmente esta visión de mí como una especie de ángel virgen. Que descendía de las nubes de Stanford a las orillas del Ganges y que no solo no era cierto, sino que era perjudicial para su camino espiritual, porque necesitaban saber que si yo lo hacía, ellos también podían hacerlo. Y eso realmente se convirtió en el punto del libro que es, Hollywood a los Himalayas es físicamente mi viaje. Pero para toda la gente que lo lea, no se trata de que tengas que ir de Hollywood al Himalaya. Se trata de un cambio de la forma de pensar, de lo que yo llamo la forma de pensar de Hollywood, que es que eres un cuerpo. Y esta es la respuesta a la pregunta de cómo dejamos ir nuestra historia. Nuestras historias son esta forma de pensar de Hollywood. Tú eres tu cuerpo, tu tamaño, tu forma, tu color, tu edad, tu raza, tu religión, tu estatus socioeconómico, tu origen étnico, tu identidad de género, tu orientación sexual, lo que hay en su cuenta bancaria. Me refiero a todo, todo ese tinglado es la forma de pensar de Hollywood, que conduce al sufrimiento, porque nunca somos suficientes. Siempre hay alguna forma en la que no somos tan ricos, exitosos, felices, divertidos, delgados, saludables, en comparación con las visiones que nos dan las redes sociales o el marketing o lo que vemos a nuestro alrededor. Así que es una sensación constante de no ser suficiente, de agarrar, quiero más, estoy anhelando, nunca estoy satisfecho. O de alejar lo que en sánscrito se llama el trapo y el duish, los gustos y disgustos que atraigo hacia mí, lo que alejo, los anhelos y aversiones. Se podría decir que sufrimos. Esa es la forma hollywoodense de pensar que es esta historia. Y luego está la forma de pensar del Himalaya que dice, tienes un cuerpo y es un templo. Nosotros tenemos una frase que significa que tu cuerpo es un templo. Cuídalo. Ámalo. Hónralo. Respétalo. Pero tú no lo eres. Es un vehículo. Así que cuando cambiamos esa mentalidad, y eso es lo que yo, a través de la narración de mi historia y cómo aprendo todas las lecciones, porque por supuesto, después del momento de éxtasis, hay un montón de lecciones que quedan por aprender. De hecho, me detuve a mitad del camino en una historia de antes, cuando el sufrimiento había regresado, en la que alguien había dicho algo que hirió mis sentimientos, y me dirigí a Swamji, toda envuelta en, me insultaron y me hirieron, y lo que soy no está bien. Me miró y me dijo, eres la persona inteligente más estúpida que conozco. La persona inteligente más estúpida que conozco, y dice, ¿cómo es que alguien tan inteligente como tú fuiste tan educada, tienes todos estos títulos de las mejores instituciones, ¿cómo puedes ser tan tonta? Y no lo decía de forma despectiva, el núcleo de lo que eres está equivocado. Llevaba ahí el tiempo suficiente para conocerlo y tomarlo como la bofetada de despierta, en lugar de la bofetada de estás equivocada, y fue literalmente una bofetada de despertar, como despierta, tienes que volver a ti misma. ¿Quién es el que está herido? ¿Quién es el que olvidó quién eres para que de repente lo que esta persona en su ego, en su arrogancia, en su drama kármico, haya dicho de ti? ¿De repente esa es tu historia? Te paraste en Ganga y dejaste ir la ira y el dolor, de lo que te había hecho la ira y el ego, y la ignorancia y el drama kármico de tu padre. Y ahora aquí estás, permitiendo que te envuelvas en el drama kármico de otra persona. Estás dispuesta a sacrificar tu libertad, tu alegría, tu verdad, en el altar del drama kármico de otra persona. Están enfadados, están frustrados, están celosos, están en medio de cualquier drama kármico en el que estén trabajando. No es necesario que lo asuman. ¿Por qué lo asumirías? ¿Por qué vas a ofrecer tu cosa más preciada, tu libertad, tu verdad, en este altar de su sufrimiento? Porque por supuesto la gente solo trae sufrimiento a los demás cuando ellos mismos sufren. ¿Cómo te arreglas? No sé, gestionar es la palabra correcta, pero ¿cómo navegas por el estado de sufrimiento de la víctima de otra persona o por el drama? ¿Cómo quieres llamarlo? Estás en un estado de sufrimiento, de una falta de autoestima superior y están permitiendo que el estrés del mundo los consuma. ¿Cómo podemos, como individuos, no asumirlo y al mismo tiempo estar presentes y tener compasión y proteger nuestra energía, supongo, o nuestro conocimiento de quiénes somos? Precioso. Bueno, depende realmente de tu relación con la persona, porque tenemos diferentes deberes. Lo que llamaríamos Dharma, tenemos diferentes responsabilidades dhármicas con diferentes personas, así que tomemos dos categorías diferentes. Un extraño tal vez y luego un amigo. Exactamente, sí, los llamaremos, bueno, exactamente. Lo que conocemos y lo que no conocemos. Diría que podemos elegir entre los que conocemos y los que no. Y cuando digo que no tenemos elección, quiero decir que ya hicimos una elección superior que es quiero estar casada contigo o quiero seguir siendo tu amiga. Sí. Ya hice una elección superior que ahora me deja sin elección en el momento presente, porque no me voy a divorciar de ti por eso, exacto. Comparado con aquellos sobre los que realmente tenemos una elección, que es la persona que grita del otro lado de la calle y puedo cruzar y caminar por la otra. Así que para aquellos con los que sí tenemos elección, el equivalente a los que solo gritan, envíales amor y compasión desde lejos. Protege tu energía. Protégete a ti. Reza una oración. Envíales amor desde tu corazón. Que no sufran más. Que encuentren la alegría, que encuentren la paz, que encuentren la salud. Pero reconociendo que en cada una de nuestras capacidades individuales muy humanas no tenemos realmente la capacidad de asumir el sufrimiento de cada uno de los seres humanos del planeta. Y por lo tanto tenemos que hacer elecciones. Aquellos sobre los que tienen una elección, solo déjalo ir, déjalo pasar, no te lo vas a llevar a casa. El tipo en la carretera que estaba borracho, por droga, sufriendo un colapso mental, te gritó algo, no te va a arruinar la cena. No te lo tomes algo personal, déjalo pasar. No, no vas a necesitar terapia por eso. Claro. Solo se trata de aquellos que están cerca de nosotros y dependiendo de la relación. Así que entiendes, tu intelecto, cuanto más afirado está, mejor es. Es como un cuchillo. Así que si es como un cuchillo, es un instrumento cortante. Entonces le das algo a tu intelecto. Lo diseccionará todo y se sentará. Esta es la naturaleza de nuestro intelecto. No tienes que diseccionar físicamente. No tienes que diseccionar físicamente.